Esta impresionante grabación que le acabamos de mostrar fue obtenida el 16 de septiembre del 2023 en una zona del Mar del Norte. Un grupo de pescadores observaron como una enorme estructura se encontraba suspendida a una corta distancia, levitando libremente sobre el océano. Esta era de color oscuro y estaba situada de forma vertical. Veamos esto con atención. Al reducir la velocidad de la toma y aplicar un mayor contraste, se aprecia con gran definición su estructura. La parte superior del objeto, que ya se encuentra próxima a las nubes, que en esos momentos se situaban sobre el área, es de forma triangular. La parte inferior termina en una forma triangular, pero de una mayor extensión. En un momento, la enorme estructura comienza su ascenso y se pierde dentro de las nubes. Su desplazamiento es rápido y en cuestión de segundos, sencillamente desaparece. Aplicándole filtros a la imagen, podemos definir con más claridad a este enorme objeto. Una referencia importante, que podemos establecer en esta grabación, se encuentra en la película de ciencia ficción, La llegada, que se estrenó el día 1 de septiembre del año 2016. En donde se aborda la llegada de naves de origen no humano a la Tierra, y se representaban de esta forma. Un objeto enorme de color oscuro, levitando de forma vertical. Nos parece, una extraordinaria coincidencia, no lo cree. Esta grabación, sin duda alguna, nos confirma de alguna manera, como esta tecnología no humana, se presenta en la Tierra, y en algunas ocasiones, se trata de objetos cuyas configuraciones, salen de los esquemas ya investigados y analizados hasta el momento. Lo que estamos viendo en las imágenes, definitivamente, no parece tener un origen humano. ¿De qué se puede tratar esto? ¿Qué estaba haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Quién está detrás de esta tecnología? No lo sabemos, pero la evidencia es extraordinaria. ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? ¿Qué está haciendo en este sitio sobre el mar? Gracias por ver el video.